Una de las series de monedas más queridas y buscadas por los coleccionistas es la de cinco pesos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Cuando salieron a la luz, fueron el deleite de los coleccionistas y completistas. Sin embargo, muchos, aunque tienen sus colecciones completas, desconocen a algunos de los personajes y hoy quiero que sepas por qué es valiosa la moneda de cinco pesos de Filomeno Mata. Antes de entrar a los detalles técnicos, quiero que sepas quién y por qué es importante Filomeno Mata. Nació el 5 de julio en San Luis Potosí. Su primera etapa la vivió en la hacienda de Carranco, en Villa de Reyes, hijo de Casiano Mata y Tomasa Rodríguez. Fue profesor mexicano egresado de la Escuela Normal para Profesores en San Luis. Ejerció el periodismo y ese fue su oficio que al final le ganó el estar dentro del selecto grupo de personajes en la serie de monedas de la revolución. Filomeno Mata escribió para varios periódicos, entre ellos El Monitor de la República, La Patria o como El Aguisote, donde escribía en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. Tuvo una etapa donde era partidario del gobierno, como cuando escribía en El Monitor Tuxtepecano e incluso, tras su éxito como escritor y periodista, dirigió el diario oficial de la federación y la imprenta del gobierno, pero no siempre fue así. Tiempo después, luego de reflexionar bastante, empezó a incubar ideas en contra de la dictadura y el gobierno de Porfirio Díaz. Y a raíz de eso, fundaría el diario del hogar. Y aunque la idea inicial era la publicación de recetas de cocina, al final este diario se volvió combativo y comenzó a publicar críticas muy fuertes contra el gobierno, tanto que incluso fue a dar a la cárcel en varias ocasiones por apoyar las ideas de Francisco y Madero. Lo importante de esto es que gracias a sus escritos y al difundir estas ideas de manera masiva, ayudó a incubar la idea revolucionaria e incluso se considera precursor e inspiración para los hermanos Flores Magón y su periódico Regeneración. Como podrán ver, la revolución no fue un trabajo de un día para otro, sino que grandes mentes fueron impulsando ideas que poco a poco fueron permeando en la mente de la población. Sin ellos, sin sus ideas, nunca hubiera sido realidad el movimiento revolucionario. A veces estos personajes no les damos suficiente importancia porque no portaron armas, pero ellos, como precursores, son los verdaderos autores que impulsaron, a los que al final empuñaron las armas o los movimientos sociales. En cuanto a los detalles de la moneda, podemos ver que se trata de una pieza de dimensiones similares a las monedas de 5 pesos. Tenemos en el reverso y como figura principal el busto de Filomeno Mata, vestido de traje y corbata. Me parece bien acuñado, peinado y con bigote. Yo creo que está muy bien logrado el grabado y al pie del busto está su nombre, en mayúsculas. A la izquierda tenemos la seca de la casa de moneda de México y el año de acuñación, ya que recordemos que estas monedas fueron saliendo paulatinamente. Esta es del 2009 y a la derecha del busto tenemos la denominación de 5 pesos, en una tipografía muy bonita. Estas monedas poseen un centro de bronce aluminio y un anillo perimétrico de acero inoxidable. Como podemos ver aquí, en el anillo tenemos la leyenda del centenario de la revolución y en el exergo la palabra México y 2010 con esos ceros dobles que también nos dan la idea de 200 y 100 por el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. La moneda mide 25.5 milímetros de diámetro y pesa en total 7.07 gramos. El canto es liso y en general es una moneda muy bonita como todas las de esta serie. Si giramos la moneda podemos ver que en el reverso está el ya conocido y muy hermoso escudo de armas nacional. En general la moneda me gusta mucho y cuando revisé en la página oficial del Banco de México su tiraje, he visto que se acuñaron 10 millones de monedas, por lo cual no es tan rara y aún se puede encontrar en sitios en línea de venta de monedas y billetes. Podrás encontrarla en unos 30 o 40 pesos dependiendo de su condición, aunque debes tener cuidado porque en sitios como Mercado Libre la puedes ver incluso en 100 mil pesos. Un total sin sentido. Para mí esta moneda es muy valiosa porque, como ya lo habíamos dicho, nos enseña que las ideas son tan fuertes como las armas y gracias a precursores como Filomeno Mata o los hermanos Flores Magón, es que se detonaron movimientos tan grandes como una revolución mexicana. En dinero quizá no sea tan cara, pero sí en su valor histórico. Cabe mencionar que además de las monedas en cuño común, también se acuñaron monedas en acabado espejo, las cuales son ligeramente más caras y considero ideales para tener en la colección. La serie de monedas de la independencia y la revolución, sin duda, es de mis favoritas y que recomiendo bastante buscar. Aprovecho para enviar un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante, difundiendo la bella numismática mexicana a todo el mundo, así que gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción, es que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Si les gustan este tipo de videos, por favor dejen un comentario y un me gusta. Y recuerden, siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismát.